Si ella no te la quitó la venda, yo te lo voy a hacer. Pero yo no sé cómo que ella hizo. Espérate, yo no te lo voy a hacer. Vete a mi casa, tú me tienes cansada. Por aquí no te vuelvas a cruzar más. Pero ¿por qué tú me haces eso? Yo lo dije. Yo te amo, Jenny. Yo te amo. Oye, no importa que tú me ames. Yo no te quiero ver por aquí ni cerca. Ni siquiera se caga ni nada me ponga. Porque como yo ni para esto lo doy, entonces por aquí no me pase más. Pero recién me regalo. Manito, pero ¿y qué fue lo que te pasó? Ya me resigné, manita, ya. Me resigné. ¿Qué te resignaste? ¿A quién? ¿En qué fue que te mojó? Mira cómo tú estás. Ya, Ana. Ya, Ana. Porque me tiró un balde de agua que ella estaba trapeando. Yo fui, le compré un regalo y fui a declararle a mi amor otra vez. A ver si me daba la oportunidad y así fue que me recibió. Ay, mi hijo, coge vergüenza. Mira, me da... Coge vergüenza, manito. Mira, es muy bonita. Esa tipa no te quiere. Coge vergüenza. Esa tipa te estaba pelando y chapeando. Y además, ¿qué es lo que tú le ves a ti? Esa tipa es feísima. Mi amor, hermanita, es que los sentimientos son raros. Uno no manda en el corazón. Yo, ella es la que me gusta a mí. Pero imagínate, tú que... Tú te has adaptado a que te traten mal. Ella no te gusta nada. Tú te has adaptado a que ella te maltrate. A ti no te da vergüenza que tú seas el asmerrey del pueblo. ¿Eh? Mi amor, pero hay que luchar, hermanita. Uno tiene que luchar. Si uno no lucha, si uno no lucha por lo que uno quiere, eres tú solo que uno es un cobarde. Uno tiene que luchar. Mira, tú si eres descarado, manito. Por Dios, coge vergüenza. Suelta esa tipa. No, pero ya, esta fue la última vez. Ya, yo pienso ya... ¿No te gusta? Mira, está linda. ¿No te gusta? Pásamelo, ven. A mí no me gusta que te traten así, manito. A mí no me gusta esa vaina. No me gusta. ¿Quién lo diría, eh? Que esa niña y defensa que yo salvé ese día, hoy en día, se convertiría en una mujer. Así es la cosa de la vida. Ese día fuiste mi salvador y eres hoy el amor de mi vida. Al principio tú estabas difícil, me la quería poner difícil, pero me entregaste todo. Ay, mi amor, es que yo no te conocía en esa época. Pero la verdad me siento muy contenta contigo. Yo quiero que tú seas la madre de todos los muchachitos que yo voy a tener. Ay, mi amor, ¿por un conani que vamos a tener? No, pero te amo. Yo también te amo. ¿Sabes algo? Que antes de tú llegar, yo no creía en el amor. Para mí el amor no existía. Sin embargo, tú me enseñaste lo que es el amor verdadero. Amiga. Ay, hola, ¿cómo tú estás? Bien. Oh, señora Laira. Ya sé. ¿Cómo está usted? Pero no es lo que yo estoy pensando, amiga. Ay, sí. Bueno, yo creo que sí, que es lo que tú estás pensando. No, pero yo... Ay, pero qué feliz me siento. No más que yo, mi amor. Yo sí estoy, mira, que la muela yo creo que no se me ven porque es que no salen para afuera. Viste, mi amor, que siempre hay una segunda oportunidad en la vida. Ay, sí. ¿Recuerdas que hablábamos del amor y todo eso? Y yo te decía que yo no creía en el amor, sin embargo... Ella no creía hasta que me encontró a mí. Lo grande del caso es que todo lo que tú anhelabas y sueñabas te salió, ¿eh? ¿Viste? Wow, no, ya sé, pero yo me siento... Bueno, usted más que yo sabe lo que mi pasado, lo que yo pasé. En verdad, esta mujer llena todas las expectativas. Viste, Anarca, que sí, hay hombres buenos y románticos, porque yo sé que es romántico. Cualquiera va para allá, porque no quiero ir para allá, porque después me va a dar golpe y tipo eso. No, porque tú no lo estás diciendo, sino porque yo lo estoy viviendo con él. Pero mira, oh. Usted sabe que tiene una joya en tus manos, pero lo dejo porque... Venga, después nos vamos a juntar para que compañeros... Tengo la última. Vi a Yacet hablando con Anarca y junto, mi amor, pegadito ahí, hablándole de cerca. Yacet, Anarca, oye. Pero ¿de dónde, mi amor, salió eso de andar y que yo junto? Dime, explícame eso. Yo mismo me quedé sorprendido. Yo mismo me quedé sorprendido. Porque ella no era tu novia, yo no entiendo. Ella era cosa del pasado, tú sabes. Y Yacet, yo no fui a entrarle a Yacet ahí, tú sabes, porque yo soy un hombre que me respeto. Tú me entiendes. Mi amor, cógelo con calma, cariño, porque tú sabes que la asfixie de él soy yo, mi amor. La única que sabe darle ni el toque final soy yo. Eso. Esa tipa, seguro alguna rebalosa, mi amor, tú sabes como ella. Pero despierta, 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 que cuando ven a la gente que quieren volar, mija. Pero ¿para dónde, mi amor? Mira, si yo le digo a él, toca la guira. Él lo toca, él le toca. La toca. Ay, mi amor, pero tú no sabes. Toca la tambora, jajui con la tambora. Ah, pues tú lo tienes, tú lo tienes. Yo pensaba que era ella porque yo lo vi hablando y es un tico así, pegadito. Ay, ay, hombre, hay que dejarlo expandirse, cariño, porque cuando yo grito, él vuelve así, corre. Dime, mami. Ay, mío. Hay que dejarlo, porque cuando yo diga vol para allá, vol para allá. Y tanto que cuando ella estaba conmigo se la quería dar, ¿eh? Ay, mi amor, déjalo. Esa fruta, mi amor, eso hasta que él se la coma, porque es de mí que él está aficiado. Yo nada más vi nada decirte de eso, mi amor, me vuelvo una vez que tengo que dejarlo. Está bien, cariño. Quiero hablar algo contigo. No, espérate, espérate. Si tú vas a hablar conmigo para humillarme, para ofenderme y para decirme todas las cosas que tú me decías. Mira, yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. Las cosas han cambiado, todo es diferente. Ahora yo quiero darte la oportunidad de que fluyamos los dos, que no casemos, porque tú me pidiste matrimonio. Espérate, 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 espérate. Yo no creo lo que estoy escuchando, que tú me quieres dar la oportunidad a mí. Claro, quiero darte la oportunidad de que no casemos, porque tú me pidiste matrimonio. Sí, pero eso fue en aquel tiempo. Yo ahora mismo estoy conociendo a otra persona. Sí, pero eso la estás conociendo. Aún no han llegado algo a fondo y tú sabes que yo siempre soy la que te ha gustado a ti. Tú estás muy segura. Pero claro, mi amor, que estoy 100% segura de que la que te gusta soy yo. Pero el problema es que ya tú no me gustas. Pero no digas eso, porque tú lo dices y no te lo creo. Quizás tú no lo crees por la forma, pero es que no es lo mismo ya. Sí es lo mismo, porque yo sigo siendo la mami chula a la que tú le gustas. ¿Tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Claro. Porque a mí tú no me gustas. Al 100%, estoy segura. Lo dices porque, dime, ¿por qué andas con esa chumichurris? No, mi amor. A la que tú le gustas soy yo. Mira, cariño. No hay otra como yo. Ya tú no, ya este corazón no te pertenece a ti. Lo dices tú, por esa boca, pero aquí hay que tocar. Mira. Y tú sabes que es así. Yo creo que tú y yo hablemos claro. Si tú crees que tú y yo hablemos claro, nos podemos juntar, nos podemos juntar, porque ahora mismo no tengo tiempo. Ah, pues sí, tú nada más me dices el día que yo estoy disponible. Bueno, ya tú sabes. Entonces, ¿nos podemos juntar mañana a las 3 de la tarde? Ah, pues también. Ya tú sabes. Ahí hablamos las cosas entonces. Ok. Se va a ser mío sí o sí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Que abuelo entonces me dijo que Anarca anda con Yosel? Que anda no, mi amor. Que son novios. ¿Qué? Pero, por favor. Eso es jugando con ella, que está cariño. Porque tú sabes, más que nadie, que la oficina de ahí soy yo, mi amor. Que si yo grito y ahí vuela. Era, tú eres la asfixia de él. No, mi amor, mientras yo esté viva y exista, óyeme algo que te voy a decir. Mientras yo esté viva y exista, ella es un estorbo. Yo te dije a ti que valoraras el amor que Yosel te tenía a ti. Déjame decirte, porque quizá como tú vivías en el aire, pero te veo un poco molesta, como sangrando por la herida. Claro que estoy molesta. ¿Por qué y eso? ¿De dónde le salió ella de que andar con él? No, tú sabes por qué tú estás herida. Porque lo perdiste. Déjame decirte. Que Yosel anda en una jipeta del año. ¿Qué? Que Yosel, mi amor, está a otro nivel. Y que Anarca le hizo caso en su momento donde él estaba en baja. Ahora, esa es la que va a disfrutar. Lo perdiste. No me digas. Sí, amor. Pues te voy a poner la mano en el hombro que yo no perdí nada. Te la pongo yo así. No hay una cosa que yo no pierda. Mira que te lo diga. No hay una cosa que yo pierda. No hay una cosa que yo pierda. Te voy a hacer ver qué es lo que le está usando. Porque cuando yo grito así de... No, mi amiga. Vuela. Mi amiga, te amo, te quiero. Y por eso te aconsejé en su momento de que valoraras el amor de Yosel y que no lo depreciara. Pues mira, ahora que yo tengo que estar en ese momento, que él esté en alta. Porque en baja yo no lo soportaba. Ah, pero ahora tampoco, mi amor. Pues mira, que te lo voy a poner, que él va a estar conmigo. Bueno. Mira, linda, te quería ver porque supe que andas con Yosel. Y tú sabes que de mí es que él está enamorada. Tú estás muy equivocada. Bájate de esa nube. ¿Por qué él no está enamorada de ti? Ay, mi amor, asfixía de estar, que botababa por mi cariño. Tú no lo sabes, que ahí me sigue molestando, que me sigue hablando. Y te cuento, mi amor, que tenemos una cita para hoy. Oye, tú eres muy... Yo no voy a caer en tu juego. No, no caigas. Simplemente te lo estoy diciendo para que tú tengas por lo menos un adelantico de lo que viene, more. Tú lo que eres una víbora mentirosa. Y yo no te voy a creer en lo que tú estás diciendo. Ah, pues mira, si tú no me crees, ya yo te dije que tengo una cita con Elor. Cuando tú veas que él no te busque, entonces tú te darás cuenta, cariño. Víbora por soñosa. Ay, mi amor, por soñosa no, cariño. Él era mío primero que tú. O sea, si tú te rebalaste con él sabiendo que él era mío y que todo el tiempo andaba detrás de mí, son tus problemas, mi amor. Esa es mucha mentira porque él sí estaba enamorado de ti, pero tú fuiste que lo humillaste, lo trataste mal. Yo lo puedo tratar como yo quiera, mi amor. Esa es la que tiene que estar siempre detrás de mí, no yo. ¿Era necesario, mi amor, que yo la citara aquí? Yo estoy de acuerdo, no te preocupes. Además, yo no le creí todas sus mentiras que ella me dijo. Hasta me le reí porque yo sabía que era una falsa. Yo te conté a ti todo lo que yo pasé detrás de ella, todos los sufrimientos, todas las humillaciones, pero hasta que llegaste tú, cuando tú llegaste, mis ojos se abrieron. Por eso fue que yo no creí en nada de lo que ella me dijo, porque como tú hablaste conmigo, te sinceraste, me dijiste toda la verdad, y eso que ella no lo sabe. Ella cree todavía que tú estás muy oficiado y muy enamorado de ella, pero hoy se le va a quitar la máscara, hoy se le va a caer a ella. Pero ella cree que tú estás bien oficiado y enamorado de ella. Mira, ya sé, tú eres, ¿por qué tú me citas aquí a mí para hacer una relación tú y yo y tú vienes con ella como con esa mardad y esa burla? ¿Por qué tú me haces eso a mí? Espérate. Dímelo, ¿por qué? En ningún momento yo te existé aquí para tú y yo formalizar una relación. ¿Entonces para qué? Te existé aquí para ponerte los puntos claros a ti, porque yo te dije que yo no estaba ya interesado en ti, que ya yo tenía otra en mi corazón, otra en mi vida. Y tú seguías muy insistente, cariño, ya los tiempos han cambiado, yo no soy el mismo de antes, mi corazón le pertenece a ella. Entonces, ¿para qué me citaste aquí? Debiste de decírmelo ahí, de una vez, Reinau, de una vez decírmelo. Yo te lo voy a decir. Y yo no verme como una estúpida, de que viniendo aquí a donde te iba, ¿a qué? A nada. Debiste de decírmelo en ese mismo instante y yo me hubiera olvidado de ti de una vez. Lo que pasa es que nosotros acordamos hacer esto para que tú ya dejes de estar persiguiéndolo ahí, dejes de estar diciendo que él anda detrás de ti. No, mi amor. No, mi amor. Yo no lo persigo. ¿Qué, mi amor? ¿De qué? Tú lo que tienes que dejar de estar dando lástima, que la mujer que da lástima, el hombre no la quiere. No me digas. ¿Y entonces a qué andaba la otra de mí? ¿A qué me citas aquí? Debiste de decirme que no en el mismo momento. Para darte una lección y entiendas ya de una vez por todas que él no te quiere. Se cansó de andar detrás de ti. Ahora la hoja se volteó. Ahora eres tú que andas detrás de él. Es que no. Ey, ya. Tranquila. Ya pasó. Tu tiempo ya pasó. Tú tenías que tratarlo a él y buscarlo cuando él quería. Pero lamentablemente lo rechazaste, lo humillaste y le dijiste que él era un bueno para nada. Yo sé que te ha pasado eso. Que a veces la persona que realmente te ama, te busca, te quiere y te va a valorar es la persona que te humilla. Eso ha pasado contigo, ha pasado conmigo. Y yo aprendí a honrar la persona que verdaderamente me ama. Ya basta de estar humillando a los demás. Si tú no quieres a alguien, ni le tomes regalos, ni le pidas recargas, ni le pidas dinero. Simplemente no tomes nada de esa persona para que después esa persona no te reclame para atrás. Tienes que saber que si no te gusta a alguien, no lo busques, no le tomes la llamada. Ponle los puntos claros y dile tú no me intereses, pero no trates de humillarlo. Porque la persona que tú humillas hoy, mañana, Dios puede permitir que te humillen a ti. Recuérdate que lo que tú siembras, eso va a cosechar. Ella ahora quería que Yacel volviera con ella después que ella vio que Yacel encontró un nuevo amor. Así hay gente que son egoístas, que no pueden ver que el otro esté bien. Y de una vez, inmediatamente, saben que le está yendo bien a los demás, quieren buscar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y aprende a valorar a la persona que te ama.